5 increíbles lugares que debes visitar en Chiapas. Cañón del Sumidero. Este impresionante cañón se formó hace millones de años y cuenta con paredes que alcanzan hasta los mil metros de altura. Puedes explorar el cañón en un recorrido en lancha por el río Grijalva, donde también podrás observar cocodrilos, monos y una gran diversidad de aves. Zona arqueológica de Palenque. Palenque es una de las ciudades mayas más importantes y mejor conservadas. Sus templos y palacios como el Templo de las Inscripciones y el Palacio están rodeados por la densa selva chiapaneca, ofreciendo una atmósfera mística y llena de historia. Cascadas de agua azul. Famosas por sus aguas de color turquesa, estas cascadas se encuentran en el municipio de Tumbalá. Son un destino perfecto para nadar, tomar fotografías y disfrutar del entorno natural. Sus múltiples caídas de agua crean pozas de diferentes tamaños, ideales para un refrescante chapuzón. San Cristóbal de las Casas. Este encantador pueblo mágico es conocido por sus calles empedradas, casas coloniales y vibrante vida cultural. Visita el mercado de artesanías, la Catedral de San Cristóbal. Además, su clima templado lo hace un lugar agradable para pasear y explorar. Lagunas de Montebello. Este parque nacional cuenta con más de 50 lagunas de diferentes tonos de azul y verde. Es un lugar perfecto para actividades al aire libre como el senderismo, paseos en balsa y picnics. La diversidad de paisajes y colores en Montebello es realmente impresionante y ofrece vistas espectaculares.